Música Música Por ahí nos siguen los narcos, y uno que otra policía, puede pasar un helado, en un salón de gigantina. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado. Yo soy un buen meditado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado. Yo soy un buen meditado. Yo soy un buen meditado. Yo soy un buen meditado, mi país no ha traicionado. Yo soy un buen meditado. 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 No me gusta, no me pienso en el gobierno Por mi bien, te cuido el aire Y el buen puesto me da Amor, no hay carro y morazos Amas fuerzas, también juegan Y el pelón para el colore Y el cerebro es como la tierra Y el cerebro por la montaña Y el cerebro y las nuevas copanas